Hola, mi nombre es Jane. Hoy les voy a compartir la experiencia que tuve al tomar Glucotrust. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Y si continuaría tomando este suplemento. Pero antes tengo una advertencia muy importante para los que quieran comprar Glucotrust. Cuidado con la web engañosa. Este producto solo lo comercializa la web oficial. Dejaré en la descripción de este video la web oficial donde lo compré. Hace un año me diagnosticaron diabetes y para mí fue un shock. Mi vida ha cambiado drásticamente. Cualquier persona con diabetes sabe que los síntomas son complicados. Noches de insomnio, muchas ganas de ir al baño, antojos de dulces y comida rápida todo el tiempo. Empecé a investigar sobre suplementos que me pudieran ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Ahí fue cuando vi un anuncio de Glucotrust. Y como no es un producto costoso, decidí probarlo. Las ventajas de Glucotrust es que es un suplemento 100% natural, es decir, sin efectos secundarios. Además de ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, he bajado de peso. Porque acelera el metabolismo, puedo dormir muy bien desde luego y para mi sorpresa, el hambre y las ansias de comer, que para mí eran las más complicadas, disminuyeron. Cuando comencé a perder peso, muchas personas comenzaron a preguntarme qué estaba tomando. Y yo estaba muy feliz de poder compartir con mis amigos y con ustedes este maravilloso descubrimiento que fue en mi vida, el Glucotrust. Pero para tener resultados beneficiosos necesitas tomar una cápsula de Glucotrust todas las noches antes de acostarte con un vaso de agua y la magia está hecha. Podrás bajar de peso y al mismo tiempo bajar tus niveles de azúcar en la sangre. Además de todo eso, cada cápsula contiene una mezcla de 15 hierbas que regulan el equilibrio hormonal natural de su cuerpo y permiten que todo este proceso bioquímico transcurra sin problemas. La desventaja es que debería haber encontrado este producto antes. Estoy satisfecho con los resultados y el bienestar que me ha brindado este suplemento. Definitivamente continuaré usando este producto. Glucotrust tiene una garantía de seis meses. Estoy en mi cuarto mes y me encanta el resultado. Me he sentido más dispuesto y feliz y ciertamente mucho más saludable. Espero haberte ayudado con mi testimonio sobre Glucotrust. Si tienes alguna duda, deja una pregunta. Con mucho gusto te responderé. Y si ya tomas Glucotrust, comparte tu historia con nosotros. ¿Ok? Hasta pronto.